Vamos ahora con otro tema que también nos preocupa, la prostitución, que es una de las manifestaciones más humillantes de la violencia de género, crece y crece en nuestra ciudad. Si el hecho es ya de por sí lamentable, esto vemos que cada vez con más frecuencia se incorporan a sus filas menores de edad, adolescentes que sin conciencia real de lo que hacen entre 12 y 17 años y que operan además a vista y paciencia de todos nosotros. Dayana Cieza, Walter Jiménez y Richard Mandujano recorrieron varios puntos de Lima para mostrarnos lo que viene ocurriendo en nuestras calles. Vamos con el reportaje. Al sur de Lima, una de estas viviendas oculta detrás de sus paredes, una turbia realidad que se ensombrece aún más con el silencio cómplice de la noche. Entre penumbras, con absoluta discreción, un clandestino comercio avanza, crece y cada noche trata de complacer las más trastocadas exigencias. Estas escaleras nos conducirán a un escabroso mundo, este que usted ni siquiera imagina. Este hombre por tan solo un sol asegura placer, pues pagando una moneda en la puerta ingresaremos al sórdido círculo de la prostitución de menores, ese que comercializa con adolescentes, aquellas que ni siquiera cumplen la mayoría de edad y ya ofrecen sus cuerpos al mejor postor. Ahí en la chubona, en las platitas mías, ya no tienen... Ah, qué chubona. Ingrese con nosotros, conozca cada rincón de un lugar prohibido, un mercado de lujuria y placer, donde menores de edad bailan al ritmo del dinero. Esta es la avenida Velasco Alvarado, una de las principales aquí en Villa El Salvador. Y vamos a ingresar a uno de los locales en donde las menores de edad ejercen la prostitución clandestinamente. Jueves 9 de la noche. Nuestros colaboradores confirman que en el segundo piso de este local, que aparenta ser un bar cualquiera, aguardan varias menores que son ofrecidas como carne de primera. Tú preguntas por Mía, mira, Solapa, pregunta por Mía. ¿Dónde? Arriba, arriba. Le pones una cerveza de 40 o un vino de 50 soles, ya hay... ¿Dónde no quieras el vino? Ahí no hay vino. Ellas convierten sus cuerpos en objetos de deseo y están dispuestas a vender caricias y sexo sin medir consecuencias. No, ahorita voy a subir, ¿dónde ahí? Yo voy a hacer Mía. Se va a estar en el interior de quien, no es contigo, nada más. Ella va a venir a la ventana. Y tú la miras bien, quién es, y subes de ahí. La cara está mirada. Ya, la de blanquita, así, poquitos blancos. Nuestros colaboradores van en busca de la muchacha que fue ofrecida por el vigilante. Ella, bien entrenada, sale de uno de los ambientes y lo recibe cariñosa. Algo apurado en que la transacción comercial se concrete. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bien. Bien. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Ya, pero cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuenta? ¿Ya sí cuenta quién? ¿Quién? Ah, ¿quién? Sí, quién quiere. Sí, quién quiere. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el que estás queriendo? Ahí es el que estás queriendo. Pero Mía debe esperar. Mientras tanto le llega su turno en el escenario. Debe mostrar todo lo que tiene y lo que está dispuesta a entregar. Poco a poco, una por una se despoja de todas sus prendas hasta calentar a altas temperaturas el ambiente. Luego empieza el contraataque. La muchacha insiste en brindar sus servicios o por lo menos hace esfuerzos para que el cliente se tome un trago. Porque ahí también está la ganancia. La tensión crece en medio de la oscuridad. Y decidimos retirarnos justo a tiempo. Pues nuestra curiosidad puso nerviosos a quienes se saben infractores de las leyes. De quienes saben que cometen un execrable delito comercializando sexo con menores. Pero el negocio sexual con menores prolifera en la capital. En la zona sur de Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, la prostitución de adolescentes parece estar en todo su apogeo. Frente al hospital María Auxiliadora, en la avenida Miguel Iglesias. El comercio sexual con chicas que no llegan a la mayoría de edad se ha vuelto tan popular y requerido como el negocio de numerosas farmacias. 20, bien atendido, acá a la vuelta. Lo que termina es con paciencia. No te parece. ¿Cuánto dices? 3, aparte de la habitación. ¿Y dónde es? A la vuelta, pues. ¿Cuánto daño me quedé? 17. Caminan, se confunden entre la gente, esperan entre los muros de las farmacias y sacan provecho de sus cortos años. Les han desdibujado la inocencia de sus rostros, negocian como expertas hasta conseguir su objetivo. Esta niña no pierde tiempo y se va con el que parece más convencido de tomar sus servicios. Oye, ¿vas? 20, sol. Empezamos a seguir su recorrido hacia uno de los hostales, pero tuvimos que apagar la cámara para que nuestra labor de seguimiento no fracase. Y es que los ojos de quienes las vigilan estaban encima de nosotros. Síguele, sigue, el huevón se la llevó y es chivona. La menor ingresa al hostal. Es así como una transacción sexual más fue cerrada en plena calle. Pero, ¿qué hay detrás de este clandestino negocio? ¿Cómo trabajan? ¿Quiénes las protegen? Esta noche descubra cómo operan las mafias de prostitución de menores. Cómo las explotan y cómo hacen para manipularlas. ¿Qué te dice la señora? ¿Cómo es que te convence la señora? Bueno, me dice que yo necesito la plata. Yo digo que sí, porque sí la necesito. Me dice que no tengo a nadie, no tengo apoyo. Y entonces, es verdad, pues no tengo apoyo de nadie. Y ella, supuestamente, nos dice que es como una madre para nosotras, porque ella nos ayuda a salir de todo problema. Ella misma es la que avisa, es la que nos mueve, es la que nos dice, párate aquí, muévete así, tu cabello agítalo para acá, para el otro lado. Hace estas poses. Ella nos enseña todo. Prácticamente es nuestra manager. Ella tiene 16 años y cada noche, con cada cliente, cambia de nombre para mantener su verdadera identidad en secreto. Habla de la mujer que la reclutó desde hace un año y la involucró en este oficio. ¿Explicó en qué consistió el trabajo o cómo fue? O sea, me dijo tan solo que iba a ser dama de compañía. Lo acepté. Después, la señora me llegó a explicar, me dijo, mira, esto es así. O sea, tú, en realidad, no eres dama de compañía. Tú vas a prostituirte acá con los señores. Acepté. Aunque al comienzo estaba un poco nerviosa, pero como necesitaba, no tenía apoyo de nadie. ¿Y a ustedes le dan algún porcentaje lo que ganan a esta señora? Sí, en realidad nosotros ganamos 30 soles. Y ella dice que le tenemos que dar 10 soles por cada persona que nos lleve a nosotros. ¿Cuántas chicas como tú dependen de esta señora? Bueno, somos, somos varias chicas en realidad. Somos varias chicas. No. Desde ese momento, esa mujer se convirtió en su sombra. Bueno, me vano en la esquina que la señora me indica. Tengo que hacer unos cuantos movimientos, como por decir sexys, para atraer a los hombres. Así, su inocencia se alejaba, mientras que su mente y su percepción de la vida se iba trastocando. ¿No te sientes explotada por ella? Realmente no. No. ¿Sientes que es un apoyo para ti? Sí, sí, porque en realidad cualquier cosa que me pase a mí, ella va y me protege. ¿Pero no te das cuenta que ella está aprovechándose de ustedes? Bueno, hay veces que me pongo a pensar y sí, la verdad es que sí. ¿Pero no haces nada por cambiarlo? No puedo, no puedo, porque la persona que le reclama, o sea, realmente así la bota, así en guan. A la bota y no vuelve a estar trabajando por esta zona. No. Saben que en todo momento la vigilan, por ello accede a hablar con nosotros, pero no permite que la cámara esté muy cerca. Debe dar cuenta de lo que pasa durante las horas de trabajo y hablar con extraños, que no sean sus clientes, está estrictamente prohibido. ¿Qué quieres hacer más adelante? ¿Vas a dejar esto en algún momento? Sí. Sí, me gustaría terminar mis estudios, estudiar para doctora. ¿Pero si ni siquiera has terminado el colegio? No, me he quedado en primera y secundaria, pero ahora estoy ahorrando mi platita, porque ya quiero salir en realidad de todo esto. Es bien difícil para mí, para una persona como yo, soy muy joven. Me gustaría así tener una vida normal, como la gente normal, porque en realidad es bien difícil, es bien difícil. Sus delgados cuerpos, en ocasiones, no necesitan de prendas diminutas ni exagerados escotes. Las marcas de la adolescencia en su rostro resultan apetecibles para mentes perturbadas. Ellas, carentes de afecto, en estado de abandono familiar, son cautivadas por el dinero fácil. Como esta adolescente de 17 años, dice que debe vender su cuerpo por amor a sus dos hermanitos pequeños. ¿Qué significa para ti salir y pararte en una esquina? No, la verdad es que se siente algo que no lo quiero hacer, pero me pongo a pensar en mis hermanos, que si no llevo el dinero no comen. Entonces me pongo a pensar en esas cosas y digo, me pongo fuerte, a veces me pongo a llorar pensando en esas cosas, lo que hago. Pero bueno, todo por mis hermanos. Hace un año empecé con esto, fue difícil porque era mi primera vez, tenía miedo, estaba nerviosa. O sea, tú antes no habías estado con ningún hombre. No, nunca, nunca había estado con nadie, era mi primera vez. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 16 años. Al igual que muchas adolescentes, fue captada en un bar mientras vendía caramelos. Entramos en una cantina, donde la dueña de la cantina nos dijo que si queríamos ganar más plata, si queríamos hacer otras cosas. Entonces nos contactó con un chico, donde el chico nos orientó, nos dijo cómo teníamos que hacer, cuánto teníamos que cobrar, dónde teníamos que estar paradas. Nos dijo por cada persona que teníamos que cobrar 30 soles y que 10 soles le teníamos que dar a él. Y teníamos que él nos iba a cuidar, nos iba a seguir a dónde íbamos con esas personas. Él sabía con cuántas personas nos acostábamos y todo eso. Sale a trabajar solo hasta cierta hora de la noche, tiempo determinado por el proxeneta que la protege. Salgo a partir de las 6 hasta las 10, a lo mucho. ¿No te quedas más tarde? No, no me quedo más tarde. Con 40, 60 soles me voy a mi casa ya. O sea, tres clientes o dos clientes. Tres, ajá, tres clientes, dos clientes por ahí ya, porque el chico también que nos cuida no puede quedarse más tarde con nosotras. Le doy su plata, lo que le tengo que dar a él y el resto ya yo me lo llevo a mi casa. Ellas seguirán en su esquina hasta completar la jornada. Luego partirán como todos los días con la esperanza de que esta esclavizante rutina termine alguna vez. Aunque probablemente sea solo una utopía. En tanto existan clientes, desidia e indiferencia de las autoridades. La explotación sexual de estas menores ocurre, como hemos visto, frente a nuestras narices, sin que las autoridades municipales encargadas del control de estos centros de explotación hagan algo al respecto. Eso es de repente lo más penoso y lo más frustrante. Menores de edad que merecen la protección del Estado desde los municipios hasta la policía. Y con jueces que deben sancionar también este tipo de vejación contra estos menores. Nosotros hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva que regresamos con lo último del programa. Varios anuncios y también algunas noticias que compartir con ustedes. Ya volvemos. Varios anuncios y también algunas noticias. Varios anuncios y también algunas noticias.